Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Ana Karen, te acepto a ti, Antonio, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Padre misericordioso, te consagramos estos anillos, estas abas, este lazo, este río, este rosario que tus hijos te presentan, para aportarlas, se recuerde el cariño que se tiene y la fidelidad a la que se debe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ana Karen, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ana Karen, recibe también estas arras. Son prendas del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo le recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Amén. Muy bien. Ahora vaciándonos. Amén. 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 que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación, y nieblanos del mal. Díganme a todos los mayores, Señor, y concesión a la paz en nuestros días, para que vayamos con misericordia, y vamos siempre en el recado, protegido, y de toda apertura en el camino, mientras esperamos, al amor de Dios, a la vida, de nuestro Salvador, Jesús Cristo, tú no es el reino, tú no es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que Dios te apóstoles, la paz del reino, y paz del reino, que tengas encuentros de causa en la fe y en la iglesia, y con por tu palabra, vamos a ser de la paz y la humanidad, tú que vivas en el concilio de los siglos, la paz del Señor sea siempre y con tu Espíritu. El Benio Jodoro,様ities, la paz de vista, y la paz del reino, y la gloria por siempre, El Benio Jodoro, que Dios te ayuno que juan en el мир, y amén, que la gloria por siempre, y amén, que concesión a la mil no을, y yo quiero felicitar a ti, y ha ficeo tu nombre, Los que vayan a comunicar allá atrás Pásenme a comunicar El cuerpo de Cristo Amén Amén Dios y Padre Nuestro, por medio del sacrificio de salvación, protege nuestra providencia a la familia que ha sido incluido y unifica el único corazón a los que tienen en una santa alianza Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor, esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros Dilemos gracias a Dios Pues que en nuestro futuro necesitamos a los compañeros de su matrimonio, brindándoles un fuerte y nutrido aplauso Antonio, yo le agradezco por su matrimonio, que Dios le bendiga a los papás, padrinos, familiares y felicidades, que pasen también Los que están atrás de su matrimonio, los que están atrás de su matrimonio, acérquense y adelante En nombre del Señor, digan todos que hizo el cielo y la tierra Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Oremos Padre bendito Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Evangelio de Cristo los acompañe y los proteja En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Todos Amén Los que tengan buen día Pásenla bien Gracias Padre Felicidades Gracias Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.